La semana pasada conversamos con Raúl Sor sobre esta situación que había causado un entrevero entre Francia y Estados Unidos porque Australia había desechado un acuerdo que tenía con los franceses para tomar una compra de varios submarinos estadounidenses. Y esto que parecía un entrevero, que yo por lo menos pensé, bueno, es la típica cosa comercial en términos bélicos que se acuerdan después entre aliados cómo se resuelve este problema. Parece que está complicándose un poquitito más y por eso vamos a tomar el tema de nuevo. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, se ha complicado tremendamente. Como tú bien señalaste, una docena de submarinos, aunque es mucha plata, del principal contrato militar que habían tenido los australianos y lo habían ganado los franceses estaban en las negociaciones finales ajustando los últimos detalles cuando finalmente Australia anuncia junto con Estados Unidos y Gran Bretaña un nuevo pacto de defensa en el cual proponen, en vez de los 12 submarinos franceses que eran convencionales, comprar 12 submarinos nucleares, básicamente estadounidenses, pero de una cooperación entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Bueno, esto ha abierto un debate enorme, enorme, porque lo que podría ser una mera negociación, una compra de armas que siempre son conflictivas y siempre hay acusaciones de corrupción, que no es el caso en esta oportunidad, pero lo que ha ocurrido es que representa un cambio de estrategia bastante profundo de cara a lo que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la cual es miembro de Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los grandes países europeos. Y durante mucho tiempo, durante toda la Guerra Fría, es decir, desde poquito después de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente ahora, la OTAN ha sido la principal alianza militar de Occidente y su misión principal era confrontar a la Unión Soviética mientras existió y tenía este principio de los mosqueteros que el ataque contra uno de los países miembros de la OTAN era un ataque contra todo y desde ese punto de vista era muy disuasiva para los soviéticos, porque aunque tocaran a un pequeño país, inmediatamente se compraban el pleito con el conjunto de los 27 miembros de la OTAN y funcionó muy bien mientras existió y de forma gradual ha ido expandiendo sus misiones, ya fueron a Afganistán, que ya no tiene nada que ver con el Atlántico Norte, pero ahora lo que ha ocurrido es muy fuerte especialmente para los franceses. Los franceses no tenían idea de esta negociación y lo que se les venía que iban a perder este contrato, que era muy importante. Estamos hablando de unos 30 mil millones de dólares, pero Francia es un país rico y podría vivir sin ese dinero, pero que sus aliados más estrechos, sus socios de la OTAN negociaran, al menos dos de ellos, en secreto, a espalda y llegaran a un acuerdo con los australianos y simplemente se enteran casi por la prensa y muchos altos funcionarios franceses se enteraron por la prensa, es decir, la inteligencia francesa un cero. Los franceses dirán con razón, mira, nosotros no podemos estar espiando a nuestros aliados, eso sería una transgresión, pero el hecho es que fueron tomados totalmente por sorpresa y Francia ha tomado esto con la mayor seriedad y ha retirado sus embajadores y está generando una serie de hechos de protesta contra Estados Unidos principalmente, pero también contra Gran Bretaña y, bueno, el presidente Macron ya tenía una opinión negativa de la OTAN, en una oportunidad dijo que la OTAN sufría de muerte cerebral, es decir, que era una organización que le faltaba iniciativa, que le faltaba una perspectiva, bueno, después de esto muchos temen que Francia podría abandonar la OTAN, de hecho, de gol, salió, no se unió a la OTAN y quedó fuera Francia durante mucho tiempo y solamente se reintegró con el presidente Sarkozy, de manera que esto podría marcar el comienzo del fin de la OTAN, porque hay mucha gente que está discutiendo cuál es la función de la OTAN, la OTAN se creó esta tremenda alianza militar para enfrentar a la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética ya no existe y no tienen una amenaza, Rusia no es una amenaza militar que amerite una alianza de este tipo, por lo tanto, con el sentimiento, con el resentimiento que va a tener Francia, que, bueno, fuimos 20 años, dicen los franceses, a pelear a Afganistán, para que nos traten así, que nuestros propios aliados, después de nosotros estar ahí 20 años combatiendo codo a codo con ellos, principalmente por solidaridad con Estados Unidos, esta era una guerra de Estados Unidos y nosotros fuimos y participamos, y que después nos desechen, no tiene sentido seguir en esta alianza. Ahora, eso mirado desde el punto de vista de Francia, pero si tú no miras objetivamente, Australia tampoco tenía mucho donde perderse, entre tener una alianza estratégica con Estados Unidos y vivir como lo ha hecho Europa, que vivió lo que se denominó el paraguas nuclear estadounidense. El conjunto de Europa no se dotó de armas nucleares, no tenía cohetes intercontinentales, salvo algunos países muy selectos, y confió en Estados Unidos, y Australia ahora quiere hacer lo mismo, que hicieron muchos países europeos durante tanto tiempo, y cobijarse bajo el poder de Estados Unidos, y para Australia, Australia está cara a cara frente a China, y tiene, en el último tiempo ha tenido roces crecientes con China, que han terminado en temas comerciales, China ha boicoteado algunos productos, cuando Australia se sumó al sabotaje o a la negativa de adquirir la tecnología G5 de Internet de China, que es Huawei, que es la más avanzada en estos momentos, de manera que han habido muchos roces, y Australia mirando desde una perspectiva de su interés nacional, que es la perspectiva desde la cual todos los países miran estos temas estratégicos, dijo, bueno, no hay mucho donde perderse, entre una alianza con Francia, y comprarle submarinos a Francia, y ganar la protección de Estados Unidos, e ir de la mano con Estados Unidos, es decir, no hay, es una opción bastante simple, ¿no? A ver, déjame hacerte dos preguntas, Raúl. Raúl, la primera, tú mencionaste que la compra es por alrededor de 12 o 13 submarinos nucleares. 12. ¿Australia necesita tener 12 submarinos nucleares? Bueno, si Australia quiere tener una capacidad... Perdón, déjame precisarte incluso la pregunta. Cuando tú tienes a un montón de países que, y particularmente Estados Unidos, preocupados de cualquier país, en cualquier lugar del mundo que haga cualquier cosa que signifique, de alguna manera, diseñar o trabajar la lógica nuclear, incluso cuando estamos hablando de energía, y eso es mirado pero con mucha atención, un país te compra 12 submarinos nucleares, un país que además es una isla importante, pero que no ha tenido... Es un continente. Claro, un continente que no ha tenido fuera de la Segunda Guerra Mundial, no es un país que esté en conflictos permanentes de nada, y compra 12 submarinos nucleares. ¿No llama la atención? Bueno, son submarinos a propulsión nuclear, no tienen armamento nuclear. Y esto es un gran debate que existe en todo el mundo, por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco, que establece que América Latina es una zona no nuclear, que no van a haber armas nucleares y no se permite el despliegue de armas nucleares en los países que son miembros del Tratado de Tlatelolco. Sin embargo, las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, pero también Gran Bretaña, han dicho, sí, pero los submarinos no son un arma, los submarinos son una plataforma. El arma es el misil, y por lo tanto no cuentan como armas nucleares, lo cual es muy debatible, porque efectivamente un submarino nuclear es un arma. Es como decir, una pistola no es un arma, porque la pistola no mata a nadie, o sea, tú no puedes matar a nadie con una pistola, la que mata es la bala, y por lo tanto el arma es la bala. Ese es el argumento que están usando con los submarinos. Es decir, el submarino es inofensivo, es el torpedo el que hace el daño, y por lo tanto, pero claro, con ese criterio no te preocuparías de las pistolas, los fusiles, porque no serían armas. Ya, pero, perdona, déjame... En la munición. Déjame, déjame plantearte... A lo que quería llegar, Fernando, es el tema de la proliferación nuclear, y esto es claramente un tema de proliferación nuclear, y es un quiebre muy manifiesto de las políticas de no proliferación, que creo que eso es a lo que se refería a tu pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, yo me acuerdo, y lo conversamos alguna vez hace ya, pero muchísimo tiempo, en alguna de estas miles de miles de conversaciones que hemos tenido en análisis internacionales, de lo que pasó con Argentina, o lo que pasó con Brasil, donde de pronto, el generar una industria de energía nuclear para la electricidad, era vista como la posibilidad de poder, a partir de ese conocimiento, derivar en armamento nuclear, y por lo tanto, se ponían todo tipo de cortapisas para eso. Exacto, e incluso a Chile, digamos, Chile entregó sus residuos nucleares, de los reactores experimentales, se los entregó a Estados Unidos, justamente para no tener ningún elemento radioactivo, que podría, eventualmente, si existiera esa voluntad, producir algún tipo de armamento, y ha habido una campaña, porque ningún país lo tenga, sin embargo, Brasil está comprometido, en desarrollar un submarino nuclear, precisamente a base, o perfeccionando, a un submarino francés, que es del tipo Scorpene, como los que tiene Chile, y lo quiere convertir, en un submarino nuclear, estos que le han vendido a Australia, son de un modelo nuevo, que se llama Barracuda, pero, yo creo que, un submarino nuclear, es un arma nuclear, y por lo tanto, Estados Unidos, y Gran Bretaña, están participando, en la proliferación, que ellos dicen, defender, oponerse, con uñas y muelas, en Naciones Unidas, hay una inconsistencia, muy grande, en esta política, la segunda pregunta, que te quería hacer, sobre respecto a esto, no hay aquí, un atisbo, de algo que también, se ha, se ha, conversado, otras veces, y lo hemos tocado acá, un atisbo, de, de que, a ver, dentro de mis amigos, tengo amigos, que son más amigos, que los otros amigos, y por ejemplo, tengo, una serie de países, anglosajones, que tienen el mismo lenguaje, tienen más o menos, la misma historia, hemos tenido, situaciones comunes, en la historia, y por lo tanto, son, un poquitito, más amigos, que los otros aliados, de la OTAN. Sí, bueno, yo te quiero, digamos, la, en, en, los ingleses, hablan de, de la Commonwealth, que es la asociación, de sus ex colonias, sí, entonces, están, lo que podría, llamar, la Commonwealth, blanca, y la Commonwealth, de, de colores, de los asiáticos, africanos, de las distintas colonias, entonces, para no, no quedar mal, dicen, de Old Commonwealth, que son, eh, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y, por cierto, Gran Bretaña, y, y, Estados, Estados Unidos, no es parte de la Commonwealth, pero, estos, tres países, con Gran Bretaña, forman la, vieja Commonwealth, que es sinónimo de la Commonwealth blanca, occidental, etcétera, y con ellos tienen un trato distinto, y en este caso, hablando de ese tema, a Nueva Zelanda la han dejado afuera, y Nueva Zelanda se siente muy complicada, si sigue, porque Nueva Zelanda tiene una relación muy estrecha con Australia, naturalmente, son dos islas que están próximas, y están en la misma zona estratégica, y Nueva Zelanda va a tener que pensar muy seriamente, si busca una alianza con Europa, antes que con Estados Unidos, porque el hecho que la hayan omitido, en esta, en esta pasada, es un hecho grave, como es grave para Francia, como es muy grave para el conjunto de la Unión Europea, la Unión Europea, va a tener que reevaluar su, relación con, su relación militar con Estados Unidos, Estados Unidos lo ha dicho, estamos cambiando de eje, nos estamos yendo de Europa, y nos vamos a Asia, para confrontar a China, ese es el nuevo paradigma, todo esto por 12 submarinos, para que tú veas, no, es que, es digamos, estoy bromeando, estoy bromeando, estoy bromeando, ah, sí, de acuerdo, pero, para que tú veas como de repente, una situación de una venta, de este tipo, que evidentemente trae cola, histórica, te puede generar, una situación, que no sabemos cómo termina, pero la vamos a seguir conversando acá, pero Fernando, hay una cosa que todos sabemos, y lo hemos conversado muchas veces, y es que, una venta de armas, nunca es solo una venta de armas, cuando tú compras armamento estratégico, de un país, estás comprando también, una alianza política, y además, cuando tú compras, cuando tú compras armamento, de un país, tú estás, comprando dependencia, de ese país, para, absolutamente, para absolutamente, los suministros, para los repuestos, y una serie de cosas más, así que, no es tan fácil la decisión, muchas gracias Raúl, que estés bien, que estés bien, volvemos, en un ratito más, con el Ojo con, y nuestra efeméride musical, 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 Gracias por ver el video.